¡Suscríbete al canal! El código ha sido activado. La tecnología sónica toma el control de tus sentidos. Los algoritmos del futuro se materializan en Tecnosector 96, la única dimensión dentro de WFM que dedica su existencia a explorar todos los cuadrantes del dinámico y cambiante universo de la otra música, el tecno. El concepto, guión y producción son creación del gabinete Nexus 6, Luz Vargas, Sergio Kirchner y un servidor Mauricio Rojas. Queremos escuchar tu opinión, inquietudes y sugerencias a través de nuestro código de acceso telefónico, el 327-2151. Nuestro primer bloque de esta noche se encuentra bajo los dominios del electro y te presentamos como primer track al proyecto alemán Paranoid. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 , Gracias. 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 Trans Inglés. Voices of the Rainforest, del proyecto de New London School of Electronics, de la disquera Rising High, creada por el DJ y productor Casper Pound. Enseguida tenemos de Alemania algo de trance con Circuit, que es el número 20 del extenso catálogo de la Sogniplasma con su sencillo audio. Trank 5 Trank 5 Trank 5 Trank 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tecno House. Tecno Sector 96.